Hola a todos, el día de hoy, bueno voy para Guanacaste, vamos al enduro de Nandayure, yo voy a ir a ver entonces les voy a grabar tanto el viaje, que son, depende de 6 horas aproximadamente, no sé la verdad cuánto y también, bueno, vamos a tener que viajar en ferry, en el carro que vamos lleva motos de Nanduriat entonces voy a grabarles un poco el proceso, ahorita son como las, creo que son las, son las 8 y 8, acabo de apagar la linterna y, este, nos vamos aproximadamente, prender la luz, nos vamos aproximadamente a las 11 de la noche entonces voy a intentar descansar un poco, para poder grabarles un poco el transcurso del viaje intentar no dormirme, porque es muy feo, o al menos eso es considero yo, de dormirse cuando otra persona va conduciendo porque depende, le puede dar sueños a otra persona, entonces, intentar mantenerme lo más despierta posible aunque no lo creo que lo pueda lograr bueno, ahorita, uh, tengo que poner a cargar las cámaras, los teléfonos para poderles grabar lo mayor que pueda del recorrido del enduro este es uno de los más buenos en Costa Rica son aproximadamente 100 kilómetros de recorrido, o un poco más, no sé entonces voy a intentar, al menos grabarle una parte del recorrido que esas personas van a hacer y bueno, voy a intentar, eh, descansar un poco entonces, ahorita nos vemos cuando ya vayamos al lugar donde tenemos que montar todo nuestro equipaje y irnos en ese carro ya vamos en el carro, no tuve chance de grabar, porque teníamos que echar rápido las cosas y irnos rápido para que no nos agarraran muy tarde bueno, ya llegamos al ferry, son como las 5 de la mañana y así es como se ve todo, se ve la verdad muy, muy bonito ojalá podamos ver el amanecer ahorita ya estamos en... ¿cómo es que se llama? ¿Papacara? no, bueno, en el centro de Punta Arenas para agarrar el ferry que viene el día derecho y bueno, sale a las 6 y media ahorita son las 5 y... ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es bueno, son casi las 6 pero tenemos, bueno, 5 y 19 mentiras que esperar a que se acomoden y a las 5 y 45 comienzan a pasar todos los carros y también ya las personas, pero por aparte aquí hay uno de los ferrys que ya sí de acá se sale ya tiene todos los carros arriba y ahí vienen a los que nosotros vamos tienen que desocupar todo, todo, todo para después nosotros subimos como pueden ver ahí hay motos camiones y hasta vagonetas bueno, aquí ya creo que van a ir los trabajadores y comienzan a jalar esas cadenas para acomodar el rampo aquí vamos, ahora sí, a subirnos al ferry y aquí más o menos es aproximadamente una hora y llegamos hasta la otra costa ahí ya se están subiendo las personas y los carros y allá van en Anquipas en esos dos gongos que van ahí van las motos que son las que van a endurear ahorita en el mar se ve esa división realmente no sé por qué es pero se ve muy divertido y curioso ya que va desde largas distancias a esa división bueno, mientras llegamos hacia la otra parada estaba esta isla que no sé, pero personalmente me parece como la figura de una ballena corrobada, no sé pero esta isla se ve que está repleta de puros pájaros bueno, ya hay que subirnos a los carros y el video en el que vamos es el primero entonces tenemos que probarnos porque ya abrieron el paso para que todo salga bueno, aquí ya vamos en el carro camino hacia la casa pero no me gusta hablar porque me da vergüenza con las otras personas bueno, ya es casi mediodía creo entonces vamos a comernos un almuerzo en hoja que nos hizo los papás de Jorge entonces nos vamos a comer es muy curioso, pero igual que es que muchas de las personas son en un tipo de árbol en este caso son puros árboles de mano bueno, y aquí está este otro tipo de árbol pero en fin no se pasa pero es divertido no hay ni lo que es es lo que es es lo que es La ciudad de Guadalajara bueno acá ya estamos en un lugar en la piscina punto de cocinar carne para comer bueno en el último día voy a ver si les puedo grabar más del lugar, es que me da pena porque como ya las cadenas están ocupadas y ya hay personas entonces no quiero como interrumpirlos mucho y bueno esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el pequeño viaje a Guanacaste específicamente a Nandayuri y digamos que Nicoya y próximamente les estaré mostrando el enduro de Nandayuri el segundo día y esto ha sido todo entonces por el día de hoy no olviden suscribirse y darle like chao